¿Qué es la protección y cuidado de los empleados en este sector? Voy a poner un poco soluciones distintas porque vemos que realmente es un problema. Os voy a hablar de muchísimas cosas. Tendréis hueco para hacer preguntas luego. No sé cómo es de larga, así que voy a intentar darle un poco de zapatilla y lo vamos viendo juntos. Lo que me gustaría contaros o la agenda de esta sesión va a ser un poco introducirnos. Somos Hilti. Puede ser que nos hayáis visto, hayáis visto los maletines, pero no sepáis muy bien de dónde venimos, con lo cual voy a hacer una introducción ahí. Hablaré un poco de seguridad y salud y PRL. Esto ahora está muy de moda, pero nosotros realmente llevamos haciéndolo muchísimo tiempo. Hablaré un poco de las soluciones que proponemos, que hay algunas más novedosas que otras, pero realmente, como digo, llevamos intentando cuidar a todos los empleados del sector de la construcción durante muchísimos años. Está en nuestro ADN. Hablaremos también del polvo, aunque como Javi ha hecho ahí un enfoque muy, muy grande, creo que lo pasaré más o menos rápido. Hablaremos también de los lanzamientos que hemos traído, que también para eso venimos a DIP, para presentaros nuestros nuevos productos. Hablaremos también de los sistemas de aumentación humana, que es un poco el exoesqueleto o el bicho volador que habéis dicho muchos durante la feria. Os contaremos un poco de qué va ese producto, porque no solamente es el exo, sino es la primera línea de una serie de productos que iremos sacando de lo que nosotros hemos llamado aumentación humana. Y después, pues bueno, tendremos la parte de conclusión y de preguntas. ¿Quién es Hilti? Pues Hilti lleva muchísimos años en el mercado. Es una empresa de Liechtenstein. No porque sea un paraíso fiscal y por ahorrarnos dinero estamos basados en Liechtenstein, sino porque Michael Hilti y su hermano Eugen montaron en 1941 lo que se llamaba Hilti Machine & Brow, que es la primera, la empresa pionera en patentar un sistema de fijación directa a pólvora. Somos una empresa completamente internacional. Somos más de 30.000 empleados en el mundo ahora mismo. Estamos presentes en más de 120 países y, como todo el mundo, también lo hemos pasado mal durante este último año, porque nuestro modelo de negocio se basa en la venta directa. Tenemos comerciales. Más de dos tercios de nuestros empleados son fuerza de venta directa. Es el valor añadido que nosotros traemos y, evidentemente, durante mucho tiempo no hemos podido ir a ver a nuestros clientes. Así que quería enseñaros un vídeo, un poco de cómo nos hemos tenido que gestionar, que será como todos vosotros, pero por enseñaros un poco cómo hemos tenido que ir trabajando. Como todo el mundo, nos tuvimos que adaptar a no poder salir de casa, que hacemos con todos nuestros comerciales. Todos los departamentos a nivel mundial se centraron en dar formación y soporte a toda la fuerza de ventas. Seguimos yendo, pero con protección, evidentemente. Nos tuvimos que acostumbrar a usar mascarillas. En China pasaron lo peor. Tenemos que empezar a celebrar los éxitos por Teams, como todo el mundo. Un buen soirée. La crisis siempre tiene oportunidades. Michael Hilti, el hijo de Martín, un aprofundador. Juan Lu, que era el colaborador. Buenas tardes, Hilti, Emirates Team. Hola a todos, espero que todos se sientan bien. Bueno, hace un septiembre, pues, de lujo, con el plan mínimo, todas las áreas y todos los objetivos claros. Y toda nuestra gente, evidentemente de taller, que fueron los héroes que siguieron yendo a trabajar mientras todos nos teníamos que quedar en casa. Así que hemos seguido trabajando, no hemos parado, lo hemos tenido que readaptar y hacerlo de manera distinta, pero nuestro ADN ha seguido intacto. Bueno, os presento brevemente nuestra estrategia corporativa. Nosotros, un poco nuestro client corporativo, es que apasionadamente creamos clientes entusiastas y un futuro mejor. Realmente lo hacemos basándonos en cuatro pilares, en productos y servicios diferenciadores, una relación directa con nuestros clientes, excelencia operacional en todo lo que hacemos y un equipo global de alto rendimiento. Nosotros, la manera que tenemos de acercarnos a nuestros clientes es de una manera gremializada, adaptándonos a la necesidad de cada uno, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque hace que tengamos un abanico de soluciones que se adapta a cada tipo de clientes, de ingeniería y software, para aquellos clientes que tienen oficina técnica, pues bueno, tienen un apoyo de ingeniería del field de ingenier que va a visitarles a sus oficinas o a sus obras, ensayos, pruebas de extracción de anclajes, soporte, asesoramiento y co-desarrollo en BIM. Tenemos también, por supuesto, un porfolio maravilloso de herramientas, no voy a decir que el mejor porque aquí ya hay muchos chicos de la competencia, pero tenemos equipos a batería, de diamante, aspiración, detección, medición y replanteo. Tenemos toda la gama de consumible asociado a ello y, por supuesto, los servicios como nuestro servicio de FLIT, nuestro servicio de ONTRAC, de gestión de parque de herramientas y activos, logísticos, financieros, formaciones, por supuesto, que eso también me encargo yo en cierta medida. Y aplicaciones de rendimiento para intentar optimizar y que nuestros clientes puedan ahorrar en sus trabajos diarios. ¿Por qué digo que seguridad y salud es un componente clave de nuestro ADN? Pues porque, bueno, en nuestro propósito decimos que apasionadamente creamos clientes entusiastas y construimos un futuro mejor. Esto forma parte del claim de sostenibilidad y de la estrategia que desde hace unos años venimos implementando, de asegurar nuestro éxito a largo plazo a través de una estrategia de negocio que contempla aspectos medioambientales, sociales y de personas. Esto ahora mismo es tan importante para nosotros como nuestros KPIs de venta. De hecho, acabamos de sacar o publicar nuestros estados no financieros, que son unos estados de sostenibilidad, porque evidentemente tenemos un modelo de negocio que consume mucho. Tenemos toda nuestra red comercial en la calle, con sus coches que contaminan y, bueno, creemos que tenemos una obligación para con nuestra sociedad de crear un futuro mejor. Estamos comprometidos con personas, clientes, empleados y partner. Igual que cuidamos a todos nuestros empleados y somos un great place to work en España, certificados cada año desde hace tres años, también cuidamos a nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Pues que desde 1957 venimos trayendo al mercado toda la innovación y vanguardia de la cual somos capaces para cuidar la salud. Desde nuestra primera herramienta de fijación directa a pólvora, que hace que los trabajos sean muchísimo más rápidos, sencillos y sin polvo, pasando por nuestro sistema antitorsión, la reducción activa de las vibraciones en todos nuestros taladros, freno de disco, el catasist, que ayuda a la perforación con brocas de diamante, un centro de competencia de polvo que inauguramos en 2018 en Liechtenstein para poder traer todas las soluciones que puedan llegar a minimizar por completo el polvo en las obras. Y, como os he contado antes y os he venido adelantando, nuestro exoesqueleto lanzado hace un mes en España. ¿Esto con qué objetivo? Pues que te puedas dedicar a lo que más importa, que es a tu trabajo diario. Y no te tengas que preocupar por bajas de empleados, por quejas, por ruidos. Venimos trabajando, pues por ejemplo, con este sistema antitorsión que os contaba antes. Voy a pasar de largo todos estos vídeos de YouTube que creo que nos van a cargar. Para hablar brevemente de polvo, aunque Javi ya nos ha dado una super masterclass. ¿Por qué el polvo es un mal compañero en el trabajo? Pues bueno, por todo lo que veníamos comentando antes. Entonces, causa enfermedades respiratorias, irritaciones en ojos y piel, por supuesto, quejas de vecinos. Todo el mundo sabe que cuando hay una obra en tu edificio tienes que andar limpiando tres veces al día. Y, por supuesto, reduce nuestro nivel de productividad. Hay que limpiar, emplear tiempo en dejar los espacios de trabajo limpios. Además, genera averías en las herramientas, cosa que no nos interesa para nada, porque queremos todas las herramientas de Hilti funcionando en todas las obras. Y genera un menor rendimiento en los trabajos. Como ha dicho Javi, pues hay una nueva legislación. Según el Real Decreto que entró en vigor el 22 de diciembre, pues bueno, el polvo de sílice cristalina se considera un agente cancerígeno. Y, por lo tanto, pues hay que reducir los valores de exposición en todas las obras. ¿Dónde encontramos sílice cristalina? En prácticamente todos nuestros materiales base. Desde azulejos, hormigones, granitos, piedras, ladrillos, tejas. Y cuánto polvo se puede producir cuando estamos trabajando con esos materiales base, pues nos sorprendería. En la realización de rozas, nuestro centro de competencia de polvo Lichtenstein ha decretado que se producen 8,5 kilogramos de polvo en media hora de trabajo. Demolición, 3 kilogramos. Taladros, 4,5. Entonces, la pregunta del millón. ¿Sobrepasamos en España en obra el límite de exposición a polvo? Rotundamente sí, siempre que no utilicemos sistemas de reducción de polvo. Por ejemplo, ¿qué es lo que Hilti propone? Pues toda una gama de herramientas, accesorios, aspiradores y consumibles que están probados en nuestro laboratorio, como digo, el centro de competencia de polvo, para intentar minimizar la exposición de todos los empleados que trabajan en la obra. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues no solamente que estamos generando polvo, sino cuánto estamos generando, el tiempo de exposición de la gente que está trabajando en la obra, el tamaño de las partículas y las propiedades de los materiales. ¿Qué es lo que venimos enseñando ahí abajo desde hace tres días? Pues nuestros sistemas DRS, que van desde accesorios para radiales, caperuzas antipolvo, que van conectadas a un aspirador, hasta aspiradores que, como bien ha dicho Javi, pues lo dividimos en tres clases, ML y H, y consumibles, por supuesto, como puede ser la broca hueca, que va conectada directamente al aspirador para que no se genere polvo. Realmente, no todos los aspiradores cumplirían ahora mismo con el real decreto que ha entrado en vigor, sino que, a partir del MOH, debería ser todo lo que utilicemos cada vez que estemos generando grandes cantidades de polvo. No es que no podamos utilizar el resto de aspiradores. Sirven como accesorio para eliminar por completo cualquier rastro que haya en las obras. Por ejemplo, nuestro aspirador que va colgado al hombro, nuestro VF5, que es de clase L, es decir, no cumple con la normativa, pero, por supuesto, no está de más para llevarlo conectado a una broca hueca, o a una radial, o simplemente para ir limpiando los restos. ¿Qué productos son compatibles con nuestras aspiradoras? Pues prácticamente todos. Estamos hablando de nuestras máquinas de diamante, de las lijadoras, de todos nuestros taladros, que, como veis, con la broca hueca pueden ir directamente conectados al aspirador, o, incluso, el DAS Removal System, de los taladros, que se alimenta de la batería del propio taladro, va aspirando, no está homologado, es decir, no nos va a eliminar el 100% del polvo en la obra, pero sí que nos va a ayudar a trabajar de manera muchísimo más limpia, sobre todo para la gente que trabaja a techo, que en acabado de interior es muchísima. Tenemos que tomar el control, tenemos que empezar un proceso de cambio de mentalidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues analizando el parque de herramientas que tenemos. Tenemos que intentar reducir al máximo toda la exposición que tienen nuestros empleados. Tenemos que dar formación, además, y, bueno, pues al final conseguir que se reduzcan todos aquellos accidentes y bajas laborales. ¿Qué traemos al mercado? Pues, por ejemplo, nuestra anijadora de pared, nuestra de WS 225, que es verdad que hemos sacado recientemente, a lo mejor la habéis visto sobre todo en alquiladores, pero a partir de septiembre ya la tenemos disponible para todos nuestros clientes. ¿Qué traemos como novedad? Pues, bueno, por supuesto, conectada a nuestros aspiradores de clase MOH y una gama de consumibles que ayuda a reducir la exposición a polvo. ¿Por qué? Porque nuestros discos de malla absorben por todo el diámetro de la malla. Eso significa que no solamente succiona por un sitio, sino que propiamente haciendo el trabajo todas las partículas van a ir entrando para adentro. Nuestros sistemas de reducción de polvo sí que es verdad que parecen muy novedosos, pero no lo son tanto, porque directamente desde nuestros inicios, patentando el sistema de fijación a pólvora, venimos reduciendo toda la exposición a polvo. ¿Qué es lo que podemos ofertar? Pues, por ejemplo, hablando de toda la aplicación de instalación de aislamiento, venimos desde hace muchos años con nuestra GXIE proponiendo una solución de disparo directo que hace que no tengamos ningún tipo de exposición a polvo. No solamente eso, sino que además es muchísimo más productiva, vamos hasta cinco o seis veces más rápido que intentando taladrar, fijar una espiga manual, expandirla, asegurar que esté siempre bien colocada. Tiene uno de los mejores ratios de fallo del mercado, funciona a gas, pero también tenemos, por supuesto, la fijación tradicional con disparo a pólvora. ¿Qué es lo que traemos además como novedad este año? Pues nuestros sistemas pasivos de aumentación humana. Hay tres megatendencias, como os decía al principio, que están predominando todas las obras, empezando por la productividad, que es que queremos cada vez ir más rápido. Es verdad que cuanto más rápido vayamos en una obra, pues más trabajo podemos abarcar. Con lo cual, teniendo soluciones más productivas, podemos llegar a trabajar más, mejor y, por supuesto, con menos fatiga. Además, nos importa muchísimo la salud y seguridad, cada vez más por el tema del envejecimiento de la población. Cada vez la normativa va siendo más restrictiva. Queremos realmente proteger la salud de los empleados y, por supuesto, la falta de mano de obra cualificada. Queremos asegurar que todos aquellos empleados que sean más experimentados, que ya lleven muchos años en el sector, no sufran al realizar sus trabajos diarios. Entonces, traemos unos sistemas de aumentación humana que lo que nos van a permitir es trabajar durante más tiempo, con menos dolor, menos fatiga y, por supuesto, reduciendo el número de bajas. El exoesqueleto, como ya os habréis dado cuenta, lo que va orientado es a los hombros, pero durante los próximos años lo que vamos a hacer es ir ampliando el porfolio para cubrir un poco todas las lesiones que se pueden causar debido a los trastornos musculoesqueléticos. Lo que buscamos con esto es intentar reducir el número de bajas y el número de enfermedades profesionales que se sufren en el sector de la construcción. Todas las empresas se ven afectadas a nivel financiero por estos trastornos. Es decir, un empleado de baja supone no solamente una mala imagen para la empresa, sino también un sobrecosto. Se estima que a nivel mundial hay unos 2.600 billones de euros que se pierden por bajas de los empleados. Además, perdemos toda esa mano de obra cualificada que es la que tiene que enseñar a las próximas generaciones. Hemos visto en la feria cómo venían todas las escuelas de formación profesional que están trayendo a los profesionales del mañana. Son nuestros clientes del día de mañana, pero a ellos les tiene que enseñar a alguien. Entonces, ¿a qué venimos? A presentar el exoesqueleto. Ya sabéis que no requiere suministro de energía y lo que actúa es transfiriendo el peso desde los brazos a la cadera para intentar aliviar todas esas tensiones, dolores que se puedan generar simplemente por tener los brazos en alto. No sé cuántos de vosotros habéis instalado lámparas en vuestra casa, pero yo lo intento hacer y a los 10 minutos estoy con los brazos ya cargados. Imagínate a alguien que está todo el día trabajando a techo, atornillando, taladrando, soportando el peso de las herramientas. Es además súper ligero, pesa solamente menos de 2 kilos y soporta hasta 50 neutrons. ¿Qué significa? Que podemos llegar a un soporte de unos 2,5 kilos por brazo. Parece poco, pero no sé si habéis soportado alguna vez 5 kilos por encima de la cabeza. No sé cuánto duraríais, podemos hacer el reto. Lo que buscamos además es intentar llegar a todas las aplicaciones de obra. Es decir, exoesqueletos lleva habiendo muchísimo tiempo, pero diseñados específicamente para obra nunca los hemos visto. En automoción son, vamos, por ley, directamente en las fábricas de automoción hay que llevar el exoesqueleto. Por lo tanto, nosotros nos hemos aliado con Otoboc, una empresa líder en su sector, para intentar adaptar sus productos al sector de la construcción. ¿Qué dicen nuestros clientes? Pues bueno, que es facilísimo de utilizar. Intentamos que sea un impersonal, lo cual nos indica que se lo puedan prestar entre empleados cada X tiempo. Y, por supuesto, que mejora la salud, seguridad y productividad de sus trabajos diarios. Hace que puedan trabajar durante más tiempo con menos dolor. No buscamos que la gente trabaje 15 horas diarias, pero si vas a trabajar tres, que esas tres las trabajes sin dolor. ¿Para qué gremios está enfocado? Pues bueno, aquí estamos hablando de acabada interior, a eso hemos venido a DIP. Pero, por supuesto, es súper relevante para fontanería, para climatización, electricidad, toda la parte de fire stop, aislamiento a techo, en energía e industria, puede ser súper relevante. Este vídeo, todos los vídeos los podéis encontrar en YouTube. Es de Zaragoza 2000. El grupo de Zaragoza es una empresa constructora. Nos gusta diferenciarnos. Engloba a todas las empresas del sector, todos los servicios del sector que conlleva la construcción. Fue nuestro primer cliente en España en comprar 10 exoesqueletos de entrada para equipar a sus empleados. Soy David Portillo, de Cintia Española, responsable nacional de edificación y construcción civil. Y vamos a hacer entrega a cada uno de vosotros de un exoesqueleto, para que podáis fijaros en los detalles. Mi compañero Portillo, grande, histórico de Hilti. El Exo 01, que es la primera herramienta de este estilo dentro del catálogo de Hilti, dentro de nuestra compañía. Y apostamos por este tipo de innovación. ¿Qué os parece que por cada brazo nos soporte dos kilos? Hilti la conocimos en el año 2003. Para mí es un referente, es una manera de fijarme cómo caminan, cómo innovan, cómo se diferencian. Y al final ese es mi objetivo diferenciarla, ¿no? Ser una empresa diferente, como en este caso lo es Hilti. Primero nos colocaremos el arnés de seguridad y posteriormente nos ponemos el exo. El exoesqueleto, la verdad, es bastante viable llevarlo incluso durante todo el día y no buscarlo en un punto en concreto de trabajo. El montaje es sencillo, una vez que lo configuras lo puedes hacer uno mismo, es bastante funcional, puedes mover, puedes agacharte. La verdad que es muy cómodo, son muchas horas con los brazos arriba, son trabajos que duran mucho y que se prolongan durante mucho tiempo. Te va a permitir poder trabajar durante más tiempo con menor esfuerzo. Sobre todo esa sensación de ayuda a la hora de levantar los brazos por encima del hombro. Te obliga, digamos, a agacharte como normalmente máscara de inseguridad, que digamos, sesionando las rodillas sin tener que pulgar la espalda. Yo creo que con el exoesqueleto es una herramienta que hace que puedas llegar al final de semana bastante más descansado. En este caso, Manolo González, una persona de mi confianza en Hilti, no dudo, o sea, es una persona en la que confío, una marca en la que confío. Para mí es muy fácil confiar en Hilti porque nunca nos ha fallado, ya que de hoy, vamos, estamos encantadísimos. Pues bueno, desde este día que fue hace ya algunos meses, Zaragoza ha seguido confiando en nosotros, han ampliado, por supuesto, su parque de exoesqueletos y nos ayudan realmente con ese feedback que nos dan a seguir mejorando. Como conclusión, cuando hablamos de seguridad y salud, no estamos hablando solamente de reducción de polvo en las obras, no estamos hablando solamente del exoesqueleto, de los sistemas de aumentación humana que vamos a ir lanzando. Hablamos de digitalización de procesos que hace la vida de nuestros clientes más fácil, hace que no tengan que emplear tiempo en tareas tediosas que realmente, aparte de minar la moral de los empleados, hacen que seamos poco productivos. Con nuestro sistema de control de activos, OnTrack, conseguimos digitalizar todo lo que son los certificados de las herramientas, los avisos para reparaciones. Con nuestro servicio de renting, fleet management, lo que conseguimos es no tener que preocuparnos por dónde está cada herramienta en cada momento, si tiene averías, si de repente hay que llevarla a reparar. Todo está absolutamente cubierto durante los cuatro años que dura el contrato para que nuestros empleados se puedan dedicar a utilizar nuestras herramientas, que para eso las hacemos. Hablamos de freno de disco, de los sistemas de reducción de polvo de RS, hablamos también de SafeSet, que es nuestro método homologado de no limpieza de taladro, para asegurar que siempre todos nuestros productos están bien instalados, independientemente de quién los instale. Y, pues bueno, me gustaría aprovechar, como un poco colofón final, para ver quién ha ganado nuestra herramienta de fijación directa BX3L con su batería y cargador. Espero que mi compañera Marta me haya facilitado el nombre del ganador del sorteo, que llevamos tres días con esa máquina muy golosa puesta en nuestro stand. Ha salido... Francisco Ruiz Manzano de Construcciones Ruol. No sé si se encuentra... No, no, intransferible. Marta estaba controlando desde central para ver que todo saliese bien. Bueno, chicos, quiero agradeceros que me hayáis dedicado este tiempo. Todos los vídeos que no os he podido enseñar están en nuestro canal de YouTube, Instagram y en LinkedIn. Por favor, seguidnos. Yo busco convertirme en la próxima influencer de Hilti, así que necesito todos esos likes, por favor. Os quiero a tope. Pues nada, hijos, a tomar una cervecita o algo, ¿no? Que ya estamos de jueves. Muchísimas gracias. 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 Gracias.